¿Qué objetivo tenías con este taller? ¿Qué objetivo tenías con este taller? ¿Y aquí has tenido 21 personas colaborando, participando activamente en tu taller y debatiendo las conclusiones? La conclusión principal ha sido que el agente de cambio tiene que ser el profesor. Entonces el profesor por un lado tiene que perderle el miedo, necesita una formación acorde a los medios que tiene que utilizar para adaptar medios, etc. Pero tiene que ser el principal agente tractor en el cambio. Otra de las conclusiones, que no tiene mucho que ver con esto, pero es una de las cosas que me ha dejado más tranquilo, es ver que en los talleres salían un montón de propuestas. Evidentemente propuestas que son para mejorar ese sistema educativo que yo creo que ya es suficientemente bueno, evidentemente también se puede mejorar, pero creo que la capacidad de esas personas que tenemos con esas ganas de innovar y de mejorar el sistema educativo que tenemos es algo que a mí me ha dejado muy tranquilo. Me ha gustado mucho también haber llegado a esa conclusión, aunque no tenga que ver... ¿Con los entrevistas que podremos desarrollarlo? Sí, sí, yo creo que sí. Con la gente que tenemos y con los medios que tenemos, sí. Yo creo que hemos, hasta ahora hemos hecho, bueno, pues durante un montón de años un esfuerzo ingente. Creo que el sitio en el que estamos, pues es un sitio privilegiado respecto a otras comunidades educativas. Y yo creo que, visto las ganas de trabajar que tiene la gente y los medios que podemos que tener, no tengo ninguna duda de que vamos a ser capaces de llegar hasta ahí. ¡Qué ricas con Lagunsa Gaiche! Y bueno, esperemos ser capaces de desarrollar todos los retos que nos hemos planteado. Seguro que lo conseguís, sin ninguna duda. Lo conseguimos entre todos.